Se produjo durante la primera noche del 2018. Pilotos y policías de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública realizaron el primer vuelo ambulancia del año. Se trató del traslado de un menor de cinco años que se encontraba politraumatizado, razón por la cual requería de urgencia atención médica especializada en un centro hospitalario ubicado en la capital. Al parecer, el menor sufrió un accidente acuático que lo llevó a requerir una operación de manera inmediata. Por ello, lo trasladaron desde Coto 47 hasta el Servicio de Vigilancia Aérea en Alajuela, luego por tierra hasta el hospital. En el 2017, el Servicio de Vigilancia Aérea efectuó 284 vuelos ambulancia para un total de 532.2 horas vuelo realizadas a diferentes puntos del país, en especial aquí en la zona sur, todo con el objetivo de colaborar con quienes tenían su vida en riesgo. ¡Gracias! ¡Gracias!